Buenos días, muchísimas gracias por acudir a esta convocatoria de prensa para invitarlos a participar en una nueva edición del telemaratón de Mírame Televisión. La verdad que para nosotros, Manolo, es un honor poder participar y hacer posible este telemaratón solidario, que si no me equivoco llega a su 12 edición, con una extraordinaria labor que se realiza y que pone el foco en las personas más vulnerables de la isla, no solamente ahora de Tenerife, sino también por primera vez se une la isla hermana de Gran Canaria. Así que es algo que celebramos, que felicitamos, sobre todo por el enorme esfuerzo que personalmente pone Manuel Artiles, al que le doy las gracias, porque sin él todo esto sería imposible. Es el artífice de que las voluntades de muchas administraciones, de muchísimos patrocinadores, de muchísimas otras instituciones se unan a este telemaratón solidario. Me acompañan en la mesa, como pueden ver, el alcalde de Santa Cruz. Muchísimas gracias, alcalde. La verdad que vamos a casi rueda de prensa diaria. La consejera de Asuntos Sociales, Agueda Fumero. Muchísimas gracias, Agueda. Hay una parte muy importante. Realmente esto se hace precisamente para estar al lado de las personas que más lo necesitan. Y también don José María García Mediano, que también es el director de RTVE en Canarias, al que le damos las gracias por también participar en este evento. Tiene la palabra don Manuel Artiles para contarnos un poquito con, ya sí, todo detalle, en qué va a consistir ese día 21. Muchísimas gracias, Manuel. Primero que nada, darles las gracias a todos porque hoy han querido las ONG, que al final son más de 200 las que bajo el paraguas del Banco de Alimentos participan en esta acción, tanto en Gran Canaria como en Tenerife, y que han querido arropar a la presidenta de esta isla y al alcalde de Santa Cruz, que tienen mucho que ver en la acción de este año. Por una cuestión muy sencilla, porque a nadie se le escapa que cada año es más complicado y más como está la sexta de la compra. Y después de lo que, de parte de Pedro Yorca, les comunico, como presidente que es de la Federación de Bancos de Alimentos de España, que han contado con una recogida de alimentos, esa gran recogida, que no ha sido tan esperanzadora como ellos esperaban. Y lo cual nos crea una necesidad, un reto de hacerlo lo mejor posible. Decía la presidenta que esto es posible gracias a mírame o a mi figura, y yo sinceramente quisiera darles las gracias porque quienes han visto mi proceso de recuperación, al final esta acción es una terapia más para darme cuenta que la comunicación social no solamente se realiza a través de la pantalla, la realizan cámaras, periodistas, gente en los servicios sociales. Nombrar a la presidenta Águeda, que ahora tiene esa responsabilidad en el Cabildo, la hace el equipo de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Cruz y de todos los ayuntamientos. Pongo el de Santa Cruz porque a nadie se le escapa que cuando esta acción nació, yo encontré en José Manuel un aliado para dos ediciones. Él siempre dice que de las doce, diez han sido en Santa Cruz y dos en La Laguna. Y es verdad, pero la verdad es que lo cierto es que las dos ediciones han tenido el sello de Santa Cruz. Entre otras cosas porque incluso cuando lo hacíamos fuera, el alcalde de Santa Cruz llegaba con toda la solidaridad de la capital hasta La Laguna. Y este año damos el salto a la isla de Gran Canaria y a las ocho islas porque ya en La Palma, ayer se recogieron, perdón, este fin de semana, dos toneladas de alimentos en la isla de La Palma. Y ayer nos comunicaron también que Coplaca entregará 20.000 kilos de plátano a todas estas. Todavía sin arrancar el Tren Maratón, ya podemos decir que empresas de Gran Canaria y Tenerife relacionadas con el sector cárnico, también del pollo y los huevos, van a proveer de alimentos durante al menos los tres primeros meses del año a ambos bancos de alimentos para poder dar respuesta a esos 40.000 canarios a los que vamos a ayudar. Esto no sería posible, insisto, sin la ayuda de las ONG, esto no sería posible sin aquella idea que lanzó en su día Televisión Española cuando en la Plaza de Santa Ana y en el García Sanabria recogían los juguetes en simultáneo. Y lo hacía la primera televisión pública del Estado en Canarias, hace ya más de 50 años. Y nosotros lo que hicimos fue coger esa idea y convertirla en una acción que en vez de juguetes, por la necesidad, en los años, en los peores años de la crisis, requería de alimentos. José María, de Televisión Española, lo que ha hecho es recoger el testigo de sus compañeros anteriores. Si bien es cierto que no cabe duda que él le ha puesto en estas dos últimas ediciones un cariño muy especial. Yo digo que José María se ha convertido en alguien de los nuestros, en un canario más, que siente no solamente el carnaval o el fin de año con las campanadas o las romerías cuando las transmite, sino también el telemaratón. Y yo se lo agradezco. Y de resto, solo decirles que tenemos mucha esperanza. Estamos francamente preocupados, Presidenta y Alcalde, con lo que pueda pasar, llegar a los menores, a los niños, porque hay un llamamiento del Banco de Alimentos que ya se ha encargado, Hernán, como Presidente del Banco de Alimentos, por actividad y por posibilidad de recordarme lo fundamental que es la ayuda, pensando que lo más caro es la ayuda para los menores, para los niños. Y son 6.000 menores, bebés y niños, a los que el Banco de Alimentos asiste a través de las distintas ONG. Lo que vamos a ver en el Merca Tenerife, que hace un esfuerzo brutal para abrir sus puertas y permitirnos esta acción en Tenerife, créanme que es digno de agradecer. Es una labor más de agradecimiento al Cabildo, porque el Merca abre sus puertas, pero no solamente abre sus puertas, sino que las entidades que están ahí, las empresas que están ahí donan fruta, productos y hacen aportaciones económicas, no para la acción, sino para que los bancos de alimentos puedan tener la ayuda. La misma que recibimos del Merca Las Palmas. Y aprovechando que la Presidenta ha comentado el que arrancamos este telemaratón, más allá de las fronteras de Tenerife, yo quiero agradecer a Teodoro Sosa, el que haya recogido el testigo del alcalde de Santa Cruz, de su amigo José Manuel Bermúdez y Antonio Morales, el hecho de que junto a nuestra Presidenta hayan decidido dar un paso al frente por Canarias y convertir a esta tierra en lo que ya es una isla solidaria. Yo me alegro sinceramente de que hoy estar en esta mesa y estar junto a gente, tanto del sector de la comunicación como del sector político, que han demostrado fehacientemente su responsabilidad frente a la pobreza. A nosotros nos encantaría no realizar telemaratones solidarios. Esa es una muestra de que la pobreza en Canarias está cronificada y que tenemos que seguir buscando soluciones. Pero, insisto, los medios que hoy están aquí son escaparates, portavoces de las demandas de los ciudadanos y de la situación que atraviesan los ciudadanos, de lo cara que está la cesta de la compra. Y los políticos que están aquí actúan responsablemente con acciones que se requieren para intentar paliar una situación que requiere del esfuerzo de todos, de particulares, de empresarios y de la sociedad en general. Y yo me van a permitir que agradezca la labor de todas las ONG, de todos los voluntarios, porque cada día es más difícil contar con voluntarios, no solamente para una acción como esta. El propio Hernán ha contado lo complicado que es ayudar a conseguir voluntarios para la gran recogida, porque créanme que a la gente se le hace muy difícil, muy cuesta arriba, dedicar su tiempo entendiendo cómo está también la situación laboral. Así que gracias a los voluntarios, a las ONG por hacer el trabajo que hacen. Los políticos no lo podrían hacer, porque además no están para eso. Ellos están para buscar soluciones a nivel político e institucional y para legislar, para ayudarnos a que los ciudadanos podamos tener una vivienda digna, podamos tener una vida digna. Pero nos toca a nosotros, a los medios de comunicación, a la sociedad, a las ONG, ayudar a quienes más nos necesitan. Presidenta. Muchas gracias, Manolo. Yo creo que Manolo ha puesto el foco en algo muy importante y es que gracias a los voluntarios y voluntarias, gracias a la solidaridad que se expresa en ese día, pero también en prácticamente todos los 365 días del año, las administraciones podemos llegar a través de esas manos solidarias altruistas a lugares donde no llegaríamos de ninguna otra manera. Y Hernán, que nos acompaña, también ha puesto el foco en esa pobreza que hace más vulnerables, si cabe, a las personas más frágiles, y es a los niños y a las niñas, y haciendo una especial referencia a intentar que a través de las ONG y del Banco de Alimentos, de esa colaboración, pues lleguen las necesidades, cubran las necesidades de miles de niños en Canarias que necesitan de ese apoyo para poder seguir adelante. Y no se merecen no tener, no solo ya unas navidades, sino una niñez envueltas en la pobreza, y por eso tenemos que involucrarnos. Este es un día muy especial, y lo es gracias a Manuel Artiles, pero también a la complicidad de Radio Televisión Española, que le doy las gracias y la palabra. Muchísimas gracias. José María. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Pocas palabras se pueden añadir, lo ha aportado por Manuel. Primero, mis más sinceros agradecimientos por la estima que me procesa, que me tiene, y espero estar a la altura de tus palabras, Manuel. ¿Qué aportamos como Radio Televisión Española? Pues aportamos un granito de arena, dando visibilidad a una organización que cuenta con más de 3.000 voluntarios a nivel nacional, una organización que lo que pretende única y exclusivamente es ayudar a los desfavorecidos, a esas organizaciones, a esas ONGs que colaboran en el reparto de alimentos, porque hay que tener en cuenta la labor que estas empresas hacen. Televisión Española, como hicimos el año pasado, y lo haremos mientras que Dios nos refuerza, haremos un especial cerca de ti con Roberto Herrera, desde Mercatenerife. Sabéis que es desconexión a nivel regional, y allí pondremos todo nuestro empeño en dar visibilidad a este evento. Y además de esto, por la tarde, en la 2, abriremos una ventana especial de aproximadamente una hora y media, donde estaremos contando todo lo que va pasando tanto en Mercatenerife como en Gran Canaria, en la ciudad de Galdar. Y esperamos que esta sea una edición que, a pesar de los muchos problemas que estamos teniendo a la hora de que los productos son cada vez más caros y cada vez, bueno, pues cuesta más aportar, que pensemos que hay mucha gente que está pasándolo mal e intentemos ser lo más solidario posible. Muchas gracias. Gracias, José María García. Es que es muy importante darle la visibilidad y por eso es tan importante los medios de comunicación. Y de ahí que Manuel Artiles ponía especial énfasis en que si queremos que la gente pueda canalizar a veces su solidaridad es hacer un especial, ponerle el foco realmente en estos eventos que pueden canalizar a veces la solidaridad donde muchas personas no saben cómo hacerlo. Una de las acciones y trabajos que realiza el Cabildo Insular de Tenerife es tener activo al voluntariado en la isla de Tenerife. Por eso hoy está en la mesa, nos acompaña, no solo porque sea una acción solidaria que va en favor de una de las organizaciones que trabaja con nosotros, como es el Banco de Alimentos, sino porque también nosotros tenemos actividades para mantener a todo ese voluntariado ágil, movilizado e involucrado en este tipo de actuaciones. Tiene la palabra nuestra consejera Vera Fumero. Adelante, Ágara. Muchísimas gracias, presidenta. Querido alcalde Bermúdez, también a darle la bienvenida a José María García Mediano y, por supuesto, al director de Mírame Televisión, querido Manuel Artiles por tu compromiso que año tras año pones de manifiesto no solo con la isla de Tenerife, como ya ha adelantado la presidenta, sino en esta edición, en esta decimosegunda edición, también dando el salto y comprometiendo la solidaridad en otras islas de Canarias. Añadir que lo que hoy estamos pidiendo es reforzar lo que es esta llamada a la solidaridad. Creo que es un momento importante donde tenemos que agradecer no solo a la iniciativa que impulsa Mírame Televisión, sino resaltar el agradecimiento a todas las entidades del tercer sector que día tras día están ayudando a las administraciones públicas a llegar allí donde a nosotros nos cuesta llegar. Creo que son momentos, los de la Navidad, que quizás nos ayudan a reflexionar en un momento donde parte de la sociedad está disfrutando de las fiestas, de la iluminación, también de espacios para el encuentro, pues a reflexionar sobre esta otra parte de la sociedad, de estas otras familias que realmente necesitan de la solidaridad de la isla de Tenerife. Yo creo que este evento es una ocasión magnífica, una ocasión excelente para ese compromiso solidario que todos y todas tenemos de una u otra manera poderlo plasmar en el próximo día 21 de diciembre. Nos encantaría desde el Cabildo Insular de Tenerife que todos nos hiciéramos cómplices, que alzáramos la voz a través también de las redes sociales para hacer un llamamiento en un momento que, como comentaba antes con el señor, con don Hernán, nos decía que las donaciones han caído. Estamos en un momento económico también de dificultades donde los precios siguen al alza y las donaciones lamentablemente van cayendo. Por eso es importante el que todos nos hagamos ecos de esta noble y bonita y necesaria iniciativa. Y termino diciendo que como consejera del área de acción social, voluntariado, participación e inclusión, pues Impromi participa también de lleno colaborando con el desarrollo de esta iniciativa, una empresa pública que cumplimos este año 30 añitos, 30 años trabajando por una isla más inclusiva, por una isla que genere más oportunidades para todos. Y tengo que nombrar también al programa Tenerife Isla Solidaria, que tiene cuenta con una historia ya de 26 añitos en el que sabemos perfectamente, siempre agradezco al equipo humano que forma parte de Tenerife Isla Solidaria y que día a día trabaja de la mano con las entidades del tercer sector. Insisto, dar las gracias a Mírame Televisión, a Radio Televisión Española en Canarias por ser cómplice, al resto de administraciones que suman esfuerzos para que esta iniciativa intentemos, ojalá podamos decir al final que hemos sumado un nuevo récord. Creo que es posible si todos aunamos esfuerzos, pero sobre todo me van a permitir que además del agradecimiento también a las empresas que participan, sobre todo a las personas, a los voluntarios, a los voluntarios y a las voluntarias que hacen posible que acciones como esta al final consigan el objetivo que nosotros, sino tratar de que Tenerife una vez más demuestre que es una isla solidaria. Gracias. Gracias, Águeda. Manolo lo decía al principio de la rueda de prensa, si hay una persona en esta isla que desde el primer momento vio clarísimo la necesidad de poner en marcha este maratón solidario en los momentos más difíciles, Manolo, cuando la crisis en el año 2008 azotaba de una forma durísima a miles y miles de familias en Tenerife y en Santa Cruz, ese fue su alcalde, José Manuel Bermúdez. Él ha sido una parte esencial para que todas estas ediciones salgan adelante y yo le tengo que dar las gracias a José Manuel Bermúdez y a todo el ayuntamiento, a todo el equipo, porque año tras año ponen todo su esfuerzo para que el telemaratón sea un éxito y ponen todos los medios y todas sus capacidades para que año tras año se pueda realizar una nueva edición de solidaridad con Tenerife y con Santa Cruz. Tiene la palabra el alcalde. Muchas gracias, Presidenta. Compañeros de mesa, amigos y amigas, un saludo especial a mi concejala de servicios sociales y a mi concejal de fiestas que también se encuentra hoy aquí para demostrar el apoyo del ayuntamiento de Santa Cruz, que es verdad que siempre ha estado, en los 12 años siempre ha estado, hemos estado cuando lo organizábamos en Santa Cruz y hemos estado cuando se organizaba en otros municipios desde Santa Cruz y siempre hemos participado. ¿Por qué? Pues porque este es un evento de carácter solidario que por un lado visibiliza y por otro lado ayuda. visibiliza, es necesario que la sociedad entienda que todavía hay muchas personas que necesitan ser ayudadas y para eso es necesario que eso salga en los medios de comunicación. Y Manolo Artiles y Mírame Televisión han sido conscientes desde el primer momento de esta necesidad. No solamente la hacen con el telemaratón, lo hacen con una labor social informativa durante prácticamente todo el año, pero también con el telemaratón. Visibilizar un problema para que llegue a la sociedad, eso por un lado. Y por otro lado, indiscutiblemente ayudar. Esto no quiere decir que este evento sustituya a unos servicios sociales que tienen que dar respuesta a un problema. En el caso de Santa Cruz, solamente en tarjetas de alimento, más de 8, 9 millones de euros al año gasta el ayuntamiento, invierte el ayuntamiento en tarjetas de alimentos para ayudar a las familias que lo necesitan. Estamos hablando de 8, 9 millones de euros al año. Es una inversión importante. ¿Este evento sustituye eso? No, no lo puede sustituir, pero ayuda, ayuda. Y como ayuda, las administraciones tenemos que apoyarlo. Y ayuda de una manera importante. Como ayuda el Banco de Alimentos y todas las entidades, y ONG es que se dedican al reparto de alimentos durante todo el año, que no sustituyen el sistema de servicios sociales, pero lo complementan de una manera eficaz y efectiva. Y yo no tengo palabras suficientes para agradecerle a los voluntarios y a las voluntarias, a las entidades sin ánimo de lucro, la labor que hacen, no solo el día del telemaratón, sino durante todos los días del año, que hay que estar ahí. Y francamente, cuando yo escucho que solamente hay una parte del sistema que es el que tiene que funcionar, no. Tenemos que funcionar desde los servicios sociales oficiales y también desde la solidaridad. ¿O no es verdad que aquellas sociedades más avanzadas en el mundo son aquellas que tienen más entidades y más voluntarias? Esas son las sociedades más avanzadas, las que demuestran a través de que la propia sociedad se autoorganiza, demuestra solidaridad, que debe de ser una parte fundamental del ser humano. La solidaridad, la generosidad. Eso debe de ser algo que debería de ser un referente para todo el mundo. Desgraciadamente, no lo es. Hay gente más solidaria y hay gente menos solidaria. Nosotros hoy estamos celebrando la solidaridad. Y por último, Manolo Artiles siempre ha preparado un telemaratón que lo hemos denominado desde la primera vez la fiesta de la solidaridad. ¿Cómo es posible dos conceptos? Fiesta y solidaridad para paliar, digamos, un mal que tiene la sociedad. Pues esto lo hace posible gracias también a la participación en forma de donación de su arte, de muchos artistas que van allí al telemaratón y entidades, grupos del carnaval, batucadas, es decir, que van allí y por amor al arte donan algo que forma parte de ellos mismos, que es su arte, en un día donde podemos disfrutar también de eso en ese telemaratón. Es posible tener un objetivo de solidaridad y una recogida de alimentos con una fiesta de la solidaridad. Las dos cosas son posibles. Se podrían hacer de muchas maneras, pero esta es una que me parece también importante porque el arte también se valora y el arte también se dona de alguna manera. Por lo tanto, nada más, yo quiero enviarle un mensaje también al alcalde de Galdar, a Teodoro, que se incorpora a esta labor, decirle que estoy convencido que va a ser un éxito también allí, en Galdar, como lo ha sido aquí en Santa Cruz durante tantos años y darle la enhorabuena por sumarse a esta iniciativa. Y nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, alcalde. Decía la poetisa nicaragüense, Yoconda Belli, que la solidaridad es la ternura de los pueblos. Y ninguna persona es una isla. Y ese paso tan importante que damos en este año, Manolo, en el que se suma la isla hermana de Gran Canaria, a través del alcalde, a través del ayuntamiento de Galdar, de Teodoro Sosa, para nosotros nos parece un paso importantísimo. Estamos muy felices de que Gran Canaria se sume a la fiesta de la solidaridad, que lo haga también, y lo haga a través de un telemaratón tan importante, que tiene una trayectoria de más de 70.000 personas que han participado año tras año, después de tantas ediciones, y que podemos llegar, si somos muchos y somos más, pues a muchísimas más personas que están viviendo en la pobreza severa. Lo apuntaba el alcalde, también lo apuntaba José María. Cada vez es más difícil. Y es más difícil porque a nadie se le escapa que sigue siendo complicado llegar para muchas familias a final de mes. A pesar de tener un empleo, a pesar de, a lo mejor, tener una vida un poco más holgada, les es más difícil sumarse a esa solidaridad. Han subido los alquileres, han subido las hipotecas, todos vamos más justitos. Y por eso es muy importante hacer estos actos que llaman la atención sobre los pequeños gestos que cada uno de nosotros podemos hacer cada día, y especialmente en esta ocasión, el día 21 de diciembre, sumándonos a ese telemaratón. Un telemaratón de solidaridad donde nos unimos todos para luchar contra una pobreza que tiene paralizada la vida de más de 40.000 personas en Canarias. Es una cifra extraordinaria. Y lo que podemos hacer, como decía el alcalde, desde luego nosotros desde nuestras responsabilidades al frente de instituciones como el Cabildo, los ayuntamientos, es tener instrumentos como son los servicios sociales, la atención a las personas más vulnerables para poder trabajar en el día a día. Pero hay algo que es extraordinario, que son esas manos altruistas que cada día, los 365 días del año están presentes y que el día 21 de diciembre lo van a estar. Y permítenme, pero Manolo, ha sido el alma durante todas estas ediciones y es el que lo ha hecho posible. Y por supuesto que detrás hay muchísima gente a través de las más de 228 organizaciones no gubernamentales que están detrás del Banco de Alimentos, de toda esta fiesta de la solidaridad, para que llegue a aquellas personas, a aquellos niños y niñas que lo necesitan. Pero con toda seguridad, Manolo, no habríamos llegado a todas y cada una de estas ediciones con esta alegría, con esta felicidad de poder dar aquello que tenemos y a veces aquello que no tenemos si no hubiéramos tenido un alma grande, enorme, llamada Manolo Artiles. Eres el alma de esta fiesta de la solidaridad. Eres el corazón que llega a todos y cada uno de los hogares pidiendo que cada uno, con su arte, con un gesto, llegue a las personas más desfavorecidas. Y por eso, en el día de hoy, como presidenta del Cabildo, quiero agradecerte personalmente el esfuerzo que haces, porque además lo has demostrado, eres también un símbolo de resistencia, de recuperación, de no tirar nunca, jamás, la toalla. Y eso también, para todos nosotros, es una inspiración. Una inspiración ya no solo para los chicharreros, ya no solo para los tinerfeños, han conseguido cruzar el charco y has conseguido contagiar también a la isla hermana de Gran Canaria y para nosotros, para el Cabildo de Tenerife, que Gran Canaria, la isla hermana, no la isla rival, la isla hermana, se sume a esta gran fiesta de la solidaridad. Es un gran paso que lo recordaremos, permítame, probablemente, muchas y muchas más ediciones en las que el alma de Manuel Artiles va a estar siempre, siempre presente. Muchísimas gracias, amigo. Gracias, presidente. Bueno, pues finalizar invitándoles al día 21 a sumarse a este gran movimiento por la solidaridad. No queremos que falte nadie, por eso está hoy aquí también la concejal de Servicios Sociales, Charín, que hace un enorme esfuerzo, Javier Caraballero, por supuesto, Banco de Alimentos, Mercatenerife, que ponemos, abrimos nuestras puertas para que toda esa solidaridad esté lo más cerca posible del Banco de Alimentos, como saben, está situado allí en Mercatenerife. A su gerente, muchísimas gracias a todas, sin promi, a todas las empresas que sabemos que ya se han sumado, a todas esas manos voluntarias, altruistas, muchísimas gracias por su trabajo diario y muchísimas gracias por el enorme trabajo que sabemos que supone el telemaratón. Gracias a todos ustedes y, Manolo, cierra tú, que estás en tu casa. Nada, que gracias, presidenta, gracias a todos, gracias, alcalde, gracias, Teodoro, gracias, Antonio Morales, gracias a las ocho islas, pero, sobre todo, gracias al pueblo canario, porque el 21 lo volveremos a hacer. Gracias. Gracias. Bueno, simplemente, presidenta, permítame felicitar al Cabildo, al Ayuntamiento de Santa Cruz, a las organizaciones gubernamentales, a los bancos de alimentos, a los voluntarios, a todos, y, por supuesto, a Televisión Española, en Canarias, y Manolo Artiles. Simplemente, presidenta, decía usted que cada vez es más complicado, Manolo Artiles, lo mismo, sin embargo, cada vez hay más colaboración y, en este caso, ya no solo Mírame Canarias, sino Telemaratón Canarias, ¿verdad? Sí, precisamente por eso, porque sabemos que son muchas las familias que los pasan mal, que están en pobreza severa. Hemos querido poner el especial énfasis en todos los productos que van destinados a los niños y niñas, es muy complicado, y por eso queremos hacer un especial llamamiento en este año, en el que sabemos que muchísimas familias que no están en pobreza severa, pero a los que les cuesta cada vez más ser solidarios, porque realmente no llegan a final de mes. Hay muchísimas familias en Canarias que no, el día 19, 20 de cada mes, no llegan y tienen que acudir al Banco de Alimentos. Y por eso queremos hacer un especial llamamiento a las empresas, a los patrocinadores, para que se sumen a esta fiesta y que no solamente quede en el día 21. Sabemos, estamos recibiendo muchísima solidaridad que después queda durante meses precisamente proveyendo al Banco de Alimentos de carne, de pescado, de plátanos, de huevos, para que las familias tengan una dieta y puedan tener alimentos, que parece increíble, que puedan tener alimentos todos los días del año. Especialmente queremos, bueno, pues se hace por estas fechas navideñas, porque creemos que la noche de Navidad, la noche de Nochebuena, a nadie le puede faltar su cena de Navidad y poderla celebrar en familia con la tranquilidad y con la esperanza de que el 2024 sea un año mucho más próspera para todas esas familias que lo pasan realmente mal. Muy bien, muchísimas gracias.